oración al espíritu santo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén para iniciarnos en la vida cristiana tenemos un tesoro de tres sacramentos el bautismo la confirmación y la eucaristía a través de estos tres sacramentos el espíritu santo nos introduce en un precioso camino de fe de esperanza y de amor en los países más cristianos casi todos han sido bautizados una gran mayoría ha recibido la comunión al menos una vez pero son menos los que han recibido la confirmación será que no es muy importante sí que lo es imaginemos un niño que es bueno feliz pero que siempre sigue siendo niño no será mejor que se anime a enfrentar los desafíos de la vida que deje de ser niño y que vaya creciendo como joven y como adulto para que sea cada vez más parecido a jesús el espíritu santo quiere que vivamos con la confianza de un niño pero no que tengamos una vida infantil él espera que seamos espiritualmente adultos más allá de los años que tengamos por eso aunque ya lo recibimos en el bautismo se derrama de un modo nuevo en la confirmación entonces es un sacramento necesario para el desarrollo cristiano si cuando lo recibimos no estábamos bien dispuestos tratemos de renovarlo interiormente invocando al espíritu santo que nos marcó como un sello espiritual ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía al señor tu espíritu y todo será creado y se renovará la paz de la tierra así sea para que esta oración al espíritu santo llegue a más hermanos dele me gusta deje un comentario y comparta gracias gracias